hola qué tal mi gente por aquí seguimos haciendo vídeo reacción y en esta vuelta nos fuimos con una agrupación que está rompiendo pero ya hace varios años señores esta agrupación bts es una agrupación que está volviendo loca a las mujeres todo el mundo hasta las mujeres mayores hasta la abuelita todo el mundazo recuerda que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright y quizás modificar el vídeo también te pido por favor que dejes un buen like y te suscribas así que vamos allá mi gente este vídeo se lo quiero dedicar a mi hijita briana que le encanta a bts de 10 años y ella es loca bárbaro señores pero un flow muy duro que tienen estos chicos no sé lo coreano a lo coreano les queda todo bien señores yo no sé en qué va eso pero estos brothers se le ponen cualquier aus y cualquier pinta y se le ve bien bien pero recontra bien bárbaro me gusta ese truco ahí estuvo muy duro que chévere de verdad bts rompiendo ok señores aquí bts que hay que resaltar también están cantando totalmente en vivo para mí va a ser primera vez que lo escucha yo cantando en vivo si verdaderamente tienen ese flow cantando así que vamos allá ok por lo que yo estoy escuchando se escuchan súper bien es en vivo en vivo señores o sea hasta lo escucho como que si estuvieran cantando como la banda tan alta no sé si el vídeo pero se escuchan súper bien ok ellos bailan muy bien cantan muy bien y tienen un flow y un outfit espectacular señores saben a mí que me hubiese gustado de bts en esta en esta presentación el outfit de ello hubiese sido de colores pero como que vestido de negro para mí no es criticándolo sino dando como una opinión así saben pero colorido chulo todavía ok señores eso sí tienen los coreanos que yo no sé si es que en el cuerpo no tienen hueso o nada porque son como así como medio no sé bailan muchísimo bálvaro ese 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 juego que acaba de hacer aquí este chico escuchen muy duro señores me encantó ese ese gorgueo que hizo con la voz ok señores le voy a decir algo ya para mí es chistoso lo que yo voy a decir y es que cuando yo lo veo o veo estos grupos de Corea yo me confundo demasiado algunas veces yo por ejemplo estoy mirando este chico que está en pausa y yo creo que es el mismo chico que va a cantar luego o sea para mí como que se parecen todos iguales para mí yo lo veo trillizo cuatrillizo yo ni sé mi gente mira que se parecen todos yo sé que por el cabello hay muchas chicas que saben que saben quién es quién pero como quiera a mí me confunde muchísimo estos chicos físicamente se ven súper bien señores los chicos rompen por eso es que tienen locas las mujeres de todas las edades señores déjenme los comentarios porque yo no lo sé no he estado atento a eso qué artista latino ha grabado con bts duro bárbaro que chulo tuvo eso ahí me encantó y el juego de cámara lo ayuda mucho para yo hacer esos trucos no sé si ustedes escuchan pero la bulla de las mujeres allá atrás que se escuchan que están vuelta loca con los brothers de verdad que como les digo estos chicos rompen y si aprobado 100% de que cantan súper duro o sea súper bonito cantan en vivo bárbaro 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 esa creatividad de ello está súper bonita vieron ahí que qué chulo eso cuando se quitaron las ropas eso es mucho ensayo mucha disciplina mucho trabajo lo que estamos viendo aquí eso no es de la noche a la mañana rapeo esta escena aquí me 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 acuerda la película de hombres de negro mary black está muy buena la canción es una de las canciones favoritas de las personas de bts hay muchísimas pero esta es una de las favoritas buena puesta en escena de las coreografías de todos señores muy duro qué duro señores mary black de verdad que sí mary black mírenlo ahí señores qué chulería hay mucho talento en corea no porque yo he visto muchísimos grupos pero miles de grupos señores una de las agrupaciones mía favorita hace muchísimos años que se llama 21 eran cuatro chicas y cantaban increíble muy duro bts señores rompieron la gente vuelta loca la gente ahí aplaudiendo full una puesta en escena señores demasiado creativo demasiado duro los chicos están con un flow bien bien chulo si te gusta esta reacción déjame un like por favor déjame en los comentarios si quieres que yo siga haciendo reacciones de bts déjame en los comentarios lo que tú desees dejarme así que ya tú chaves recuerda suscribirte si gustas y esto es dash en echo show no no